Resurgiendo, resurgiendo, como Fénix el Atlético renace, equipo de Palencia y su provincia. Resurgiendo, resurgiendo, morado, verde y rojo, blanco y azul, son sus colores, símbolo de unión, confianza, constancia y pasión. Resurgiendo, resurgiendo, con alegría, ilusión y buen humor, venimos a jugar, divertirnos y ganar. Si perdemos, espabilamos, siempre con sencillez, alegría y humildad. Crecemos, nos fortalecemos, el Atlético Palencia, 1929.